Vamos a realizar algunos ejercicios para ver de qué manera aplicar las distintas leyes que aprendimos en el video anterior. El primer ejercicio dice, un gas a 20 grados Kelvin ocupa un volumen de 23 litros, allá del volumen que ocupará cuando este gas llegue a la temperatura de 175 grados Kelvin. Lo primero que hacemos es identificar los datos que nos otorga el ejercicio para ver qué ley utilizamos. Podemos observar que tenemos dos temperaturas diferentes y un volumen. Según el enunciado, a 20 grados Kelvin el gas ocupa un volumen de 23 litros. Podemos decir entonces que 20 grados Kelvin es la temperatura inicial, es decir, T1. Y luego, en esta temperatura, T1 es de 23 litros. Entonces, tenemos T1 y B1. Llamamos T2 a los 175 grados Kelvin porque es la temperatura que alcanzará más adelante el gas. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que lo que nos falta hallar es el volumen 2, porque nos pregunta el enunciado. Ahora que identificamos los datos y las incógnitas, vemos que la única ley que contiene temperatura y volumen es la ley de Charles. Entonces, vamos a aplicarla. Como debemos hallar volumen 2, lo despejamos. Tenemos que dejarlo solo. Para eso, pasamos la temperatura 2 multiplicando para el otro lado. Nos queda entonces volumen 1 sobre temperatura 1 por la temperatura 2. Eso nos va a dar como resultado el volumen 2. Luego, reemplazamos con los datos que nos otorga el ejercicio. Nos quedan 23 litros sobre 20 grados por 175 grados Kelvin es igual a B2. Realizamos la división y luego multiplicamos por los 175 y nos va a quedar 201,25 litros el valor del volumen 2. Es decir, que cuando el gas llega a 175 grados Kelvin va a ocupar un volumen de 201,25 litros. El otro ejercicio dice, en un recipiente se introduce un gas que a 115 grados Kelvin ejerce una presión de 1,3 atmósferas. ¿Qué presión ejercerá a 67 grados Kelvin? Como en el ejercicio anterior, lo que debemos hacer primero es identificar los datos. Si a 115 grados Kelvin tengo una presión de 1,3 atmósferas, entonces la temperatura 1 va a ser de 115 grados Kelvin y presión 1 va a ser 1,3 atmósferas. Luego, disminuye la temperatura a 67 grados Kelvin y lo que yo quiero saber es qué presión alcanzará a esa temperatura. Entonces, la temperatura 2 es 67 grados Kelvin y B2 es lo que debo hallar. La única ley que contiene estas magnitudes es la ley de Gay-Lussac. La única ley despejo P2, ya que es lo que quiero encontrar, y nos queda P1 sobre T1 por T2. Eso es igual a P2 y reemplazo. Me queda 1,3 atmósferas sobre 115 grados Kelvin por 67 grados Kelvin. Radizo la división, luego multiplico y me queda que P2 va a tener un valor de 0,75 atmósferas para cuando el gas llegue a una temperatura de 67 grados Kelvin. Por último, este ejercicio dice que una muestra de gas ejerce una presión de 2,7 atmósferas en un volumen de 15,9 litros. ¿Qué volumen ocupará si la presión bajase a 1 atmósfera? Los datos serían P1 igual a 2,7 atmósferas, B1 igual a 15,9 litros y P2 una atmósfera. La ley que cumple con estas magnitudes es la de Boyle y Mariot. Entonces aplicamos la ley y despejo B2 porque es lo que tengo que encontrar. Nos queda entonces una ecuación que se escribe de la siguiente manera. P1 por B1 sobre P2. Eso es igual a B2. Reemplazo por los datos que nos da el ejercicio y nos queda 2,7 atmósferas por 15,9 litros. Todo esto dividido 1 atmósfera. Realizamos las cuentas y nos queda entonces que el valor del volumen para cuando la presión baje a 1 atmósfera es de 42,9 litros.